Te vas Tú eres mi felicidad Puedes irte cuando quieras Esperaré hasta que tú vuelvas Regresa cuando quieras que Yo aquí estaré esperando siempre En el mismo lugar donde me dejarás Donde nadie jamás va a ocupar tu lugar Porque yo quedaré con ternura y amor Tu recuerdo Regresa cuando quieras que Yo aquí estaré esperando siempre No hay nadie que te quiera más Tarde o temprano entenderás Que este amor puede mucho más Que la distancia y el dolor Que yo esperaré con ternura y amor Tu regreso Puedes irte cuando quieras Esperaré hasta que tú vuelvas Corre para que me muera En tanto espera Regresa cuando quieras que Yo aquí estaré esperando siempre En el mismo lugar donde me dejarás Donde nadie jamás va a ocupar tu lugar Porque yo quedaré con ternura y amor Recuerdo Recuerdo Regresa cuando quieras que Yo aquí estaré esperando siempre No hay nadie que te quiera más Tarde o temprano entenderás Que este amor puede mucho más Que la distancia y el dolor Que yo esperaré con ternura y amor Tu regreso Puedes irte cuando quieras Puedes irte cuando quieras Esperaré hasta que tú vuelvas No importa que me muera De tanto espera ¡Vamos! 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 Gracias.